Bienvenidos un día más a la mejor información del mundo del motor. Hoy os traemos un programa cargado de información y noticias que no os debéis perder. No perdemos tiempo, así que dentro sumario. El Cupra Bord es el primer modelo 100% eléctrico de la firma española. Nosotros hemos charlado con su director comercial para descubrir los secretos de la marca. Y si os gustan las motos os adelantamos una de las grandes novedades que Honda va a incorporar a todos sus modelos. Nuestros probadores no paran y testan para todos vosotros el Q8 e-tron y el San John Torres. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado en más de una ocasión la palabra AdBlue. Pues bien, en esta ocasión os contamos que es este producto que incorporan los nuevos modelos. Además, en esta ocasión nos vamos de trial a Pobrado Caramiñal. Después de 5 años podemos decir ya que Cupra es una historia de éxito. Las cifras nos avalan. Hemos conseguido vender a nivel global 400.000 vehículos y además hicimos una tendencia de crecimiento muy importante. Porque en lo que llevamos de año vamos con un crecimiento de un 60% de las ventas y con las 152.000 unidades vendidas a nivel global igualamos las mismas cifras que ya hicimos en todo el año pasado. El proyecto era muy atractivo. Sin duda había una estrategia clara y un plan de producto que en este negocio es básico. Lo que nos hacía ser optimistas y confiar en el proyecto perfectamente en el fondo nos ha sorprendido gratamente la gran aceptación y sobre todo los rápidos hemos sido capaces también de posicionar la marca, darla a conocer y que además ya es una marca claramente deseada. Al final es una combinación para mí de tres factores. Por un lado una gama de productos súper atractiva. Yo creo que el Formentor ha sido un producto revelacional en el sector en los últimos años. Por otro lado una estrategia de marketing y de posicionamiento de la marca disruptiva. Claramente fuera de los manuales establecidos y nos ha permitido llegar rápido y de una forma muy efectiva al público que queríamos dirigirnos, un público que básicamente valora tecnología, valora diseño y sobre todo sensaciones porque Cupra va de sensaciones y finalmente sin duda una red de condicionarios muy profesional que ha invertido en la marca, ha creído en el proyecto y la defiende día a día. Nosotros tenemos una visión como marca para que en el año 2030 el 100% de nuestra gama sea electrificada. Es decir, combinando vehículos 100% eléctricos como puede ser el Born o Tabascan y Cupra a Raval en un futuro con también versiones y vidas enchufables. Entonces nosotros al margen de las decisiones industriales que se está tomando a nivel de grupo de fabricación de vehículos y de baterías entendemos que tenemos que hacer más accesible ese vehículo electrificado al cliente español. Entonces hemos lanzado el plan Electrificando España con unas ofertas muy atractivas. Tienes un Born por 200 euros al mes, por ejemplo, y además dando una solución integral en cuanto a instalación y punto de carga por 430 euros. El cliente pues todavía tiene ciertas dudas sobre si el vehículo eléctrico le va a funcionar en su día a día. Entonces hemos instrumentalizado, digamos, estas ofertas en productos flexibles. A través de lo que llamamos el Cupra Flex, que al final el cliente adquiere el vehículo pero a los tres años puede decir si lo devuelve, lo cambia o lo renueva por otro nuevo. Y entonces de alguna forma le quita quizás ese miedo hacia lo desconocido y esa flexibilidad nos da un plus. Nosotros somos una marca para aquellos que disfrutan de la conducción del automóvil en la era de la electrificación. El Born, y lo vas a probar dentro de un rato, es un ejemplo claro donde electrificación no está reñido sin duda con diversidad. Tres décadas después de su debut en competición, el SEAT Toledo Marathon ha vuelto a competir y a ganar. Lo ha hecho en el primer Rally Classics África, una prueba de regularidad y navegación que permite a vehículos clásicos de rally rate demostrar sus prestaciones en su hábitat natural, el desierto. Lugar para el que fue desarrollado el Toledo Marathon en la década de los 90, tanto que soñó con participar en el mítico Rally Dakar. La división SEAT Históricos, que cuide y mima el legado de la marca, ha conservado una unidad del Toledo Marathon en estado original y perfecto orden de marcha. Y qué mejor forma que celebrar el 30 aniversario del debut en carrera de este histórico modelo que devolverlo a la competición en este primer Rally Classic África disputado el pasado mes de septiembre, una prueba que se presenta como la antesala del Rally Dakar Classic. La unidad del Toledo Marathon fue pilotada en esta prueba por Antonio Rius, que compitió con este modelo en los 90, con el experto copiloto Pablo Moreno Uete a su derecha. El reto para los participantes, entre ellos mecánicas previas a los años 90, era mayúsculo, ya que se enfrentarían a cinco intensas etapas y a más de 700 kilómetros de regularidad y difícil navegación en las regiones marroquíes de Merzougua y Efut, superando paisajes idílicos como las dunas Ekchevi y zonas propias de un auténtico Rally Dakar. Encuadrado en la categoría Classic Pre-2000, el Toledo Marathon guiado por Rius Moreno Uete logró superar las cinco etapas con maestría, respetando la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, una velocidad que puede parecer reducida, pero que afrontando rocas, dunas y ríos secos requiere de una gran pericia. Finalmente alcanzó la meta en el Hotel Xaluca con la mejor puntuación y en la primera posición absoluta. El mejor resultado que cabía esperar para el SEAT Toledo Marathon que 30 años después compite y vence en el continente africano. El proyecto del Toledo Marathon fue el primer proyecto internacional de SEAT Sports después del trofeo de marcas conquistado por la firma en el Rally de Monte Carlo en 1977. Tras la fundación de SEAT Sports en 1985, la marca decidió ir un paso más allá en los rallies y pasar a competir en rides, una especialidad que admitía vehículos prototipo con gran parecido a los de serie y al mismo tiempo brindaba un amplio margen para demostrar la capacidad tecnológica de la firma. Honda ha publicado información sobre el Honda e-Clutch para motocicletas, el primer sistema de control automático del embrague para motos con cambio de velocidades, permitiendo salir desde parado con suavidad, cambiar de marchas y parar sin necesidad de que el conductor accione la maneta de embrague. El Honda e-Clutch utiliza tecnología electrónica para proporcionar un control instantáneo y preciso del embrague, logrando un funcionamiento óptimo en situaciones tales como salida desde parado, cambio de marchas y en las detenciones de la moto, consiguiendo un arranque suave, un cambio de marchas y unas detenciones más naturales que con la activación manual del embrague por parte del conductor. Para satisfacer una amplia gama de exigencias de los motoristas, el embrague puede accionarse también como en una motocicleta convencional apretando la maneta, incluso cuando el embrague esté controlado electrónicamente. Esto permite que el sistema pueda ser utilizado por más conductores de diversa experiencia y habilidad, que podrán concentrarse en el placer de conducir más cómodamente. Como el ligero y compacto sistema puede ser instalado sin mayores cambios en los motores con las configuraciones ya existentes, Honda planea aplicar el Honda y Clutch a lo largo del tiempo a sus modelos fan. Carglass España, junto con el resto de filiales del grupo Belrón, ha colaborado para recaudar dos millones y medio de euros que ayudarán a transformar la vida de miles de niños y jóvenes en Sudáfrica en donde se fundó Belrón, la empresa matriz de Carglass España. Esta importante suma se recaudó durante el Spirit of Belrón Challenge, que apoya a Africa Ticum, socio benéfico de Belrón. En la edición de este año, más de 12.000 participantes nadaron, montaron en bicicleta, corrieron y caminaron para recaudar fondos por Africa Ticum. El Spirit of Belrón Challenge está abierto a todos los empleados, junto con sus familias, amigos, proveedores y socios. 10.500 personas de todo el mundo se unieron al desafío online y otras 2.000 participaron en el evento presencial en los alrededores del lago Dorney en Windsor, Reino Unido, de las cuales 249 eran de Carglass España. El dinero se recaudó mediante una combinación de recaudación de fondos por países y donaciones de empleados, socios y proveedores. Además, por cada kilómetro recorrido por cada participante, Belrón donó un euro, de ahí que se haya conseguido esa importante cantidad de dos millones y medio de euros que ayudará a miles de niños y jóvenes en Sudáfrica que están en una situación precaria. El primer eléctrico de Audi, el que comenzara ya por 2018 la andadura de la marca en el camino de los vehículos cero emisiones, se renueva. Y lo hace con una profunda actualización que se ha llevado por delante su nombre, algunos de sus motores y la autonomía que conocíamos hasta ahora. Y para conocer lo que ha cambiado en este modelo, además de su nombre, que ahora es Audi Q8 e-tron, nuestro equipo de probadores se ha puesto al volante de la versión 55 y os contamos lo que ha cambiado y lo que les parece. Sus dos grupos ópticos delanteros con tecnología LED y disponibles en tecnología matriz LED digital son ahora más avanzados y precisos y ofrecen nuevas funciones. Están unidos a través de la parrilla por una línea horizontal LED que pasa por la insignia de los cuatro aros. El novedoso elemento que más se aprecia visualmente en este restyling es la presencia del llamado Singer Flame Mask que ya hemos visto en otros modelos de la casa. Esta amplia moldura de color negro brillante o plateada enmarca una nueva parrilla Singer Flame con rejillas de nuevo diseño. También llega con llantas de 19 a 22 pulgadas con nuevos estilos. En la zaga se mantienen en cambio los característicos pilotos con tecnología LED unidos entre sí pero cambian las formas del paragolpes y los pasos de rueda. Estos son más amplios y están mejor esculpidos lo mismo que sucede por cierto con los delanteros y siempre sin caer en excentricidades. De hecho, ahora incluyen soluciones como unos nuevos spoilers de rueda en los bajos de la carrocería que desvían el flujo de aire de las ruedas y que junto a otras novedades como las nuevas tomas de aire y un frontal con persianas que cierran automáticamente el radiador han dado como resultado un coche más aerodinámico con un CD de 0.26 y 0.24 para el modelo SUV y el Sportback respectivamente al mismo tiempo que se mejora la refrigeración del vehículo. La estética general del Q8 Tron es tan elegante y sólida como la de su antecesor y lo mismo sucede de puertas para adentro. Aquí las novedades llegan con nuevas inserciones decorativas que demuestran una apuesta redoblada por la sostenibilidad con un nuevo material técnico sostenible denominado Tech Layer hecho parcialmente de botellas PET recicladas y con un color antracita o la presencia de la ya conocida tapicería de microfibra dinámica cubriendo los asientos deportivos del interior. Nuestro equipo de probadores se ha puesto a los mandos del Audi Q8 55 e-tron que emplea dos propulsores que entregan 408 caballos y 664 Nm de par una batería de 114 kW de capacidad 106 kWh netos y tiene un alcance de 575 km. Este modelo incorpora el paquete Black Line que le añade al vehículo unas llantas de aluminio de 21 pulgadas Audi Sport carcasas de los retrovisores exteriores y barras de techo en color negro cristales traseros oscurecidos y el paquete de estilo negro plus. Ssangyong ha vuelto a apostar de lleno por el todoterreno con el lanzamiento del nuevo Torres un vehículo con gran personalidad y que es el primero de los modelos de la marca coreana con esta estética rompedora y que será la tónica a partir de ahora. El nuevo Torres cuyo nombre hace honor al Parque Nacional Chileno Torres del Paine significa una clara apuesta por el todoterreno en un coche de diseño moderno que no pasa desapercibido y que genera excelentes expectativas entre los amantes de la aventura. El nuevo Torres que en España tendrá como embajador al futbolista Fernando Torres equipa un motor de 1.5 turbo de gasolina con 163 caballos asociados a una caja de cambios manual de seis marchas y tracción delantera de base. Hay una versión de cuatro ruedas motrices asociada a una transmisión automática de seis velocidades. Además, Ssangyong ofrece por otro lado la posibilidad de disponer de la apreciada etiqueta Eco de la DGT con la transformación a GLP que tiene un precio adicional de 2.750 euros. Sus líneas muestran la robustez del modelo y los detalles le dan un aire único aventurero. Destacaríamos entre pinceladas el frontal que se mantendrá en los próximos modelos de la marca y en el que llama la atención especialmente el grupo de luces LED sus voluminosos pasos de rueda los retrovisores la pintura metálica del Pilar C y la trasera con un portón hexagonal que supone un guiño a los todoterrenos clásicos. Otra de las características a tener en cuenta del Torres es que por tamaño 4,70 metros entra de lleno en el segmento de los Sub-D por ello contrasta con el hecho de que en cuanto a precio desde los 31.000 euros se posiciona con los Sub-C San John ofrece con este modelo un vehículo espacioso tanto en las plazas delanteras una calidad correcta un buen equipamiento y todo ello a un precio muy competitivo. El Torres tiene una longitud como decimos de 4,70 metros una anchura de 1,61 y una altura de 1,71 la configuración de asientos es de 5 plazas y cuenta también con un maletero grande con capacidad para 500 litros además de disponer de una versión 4x4 y un aspecto que nos sigue recordando a los Jeep su altura libre al suelo es de 20 centímetros y los ángulos de ataque y salida son de 18 grados y 21 grados respectivamente. Los acabados por otro lado no desmerecen al igual que sus capacidades en carretera o por pistas donde se desenvuelve realmente bien. El equipamiento es notable y puede llevar tres pantallas un cuadro de instrumento digital de 12,5 pulgadas una pantalla de 9 pulgadas en la parte superior de la consola central y una segunda en la parte inferior de 8 pulgadas. El cliente por último puede elegir entre siete colores tres diferentes medidas de llantas y cuatro niveles de acabado del interior en un coche que está equipado con un amplio paquete tecnológico que incorpora de serie en toda la gama el sistema avanzado de seguridad St. John SAS. Upersa, tu concesionario Hyundai en Vigo patrocina esta sección. Como ha venido informando FENADISMER la Unión Europea aprobó en 2020 el denominado paquete de movilidad que incluye diferentes medidas legales entre ellas las que se refieren a las modificaciones introducidas al reglamento sobre tiempos de conducción y descanso y sobre utilización del aparato tacógrafo. Así, una de las novedades que se incluyó era la referida al nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación que entró en vigor el pasado mes de agosto y que permitirá registrar de forma más precisa la posición y labor que realizan los conductores profesionales a fin de poder controlar de forma más adecuada la nueva regulación. Además de la obligación de instalarse en todos los vehículos de transporte nuevos que se adquieran desde el pasado 21 de agosto la reglamentación europea establece un plazo transitorio para la sustitución de los actuales vehículos que vayan equipados con tacógrafos de anterior generación. Así, los vehículos que lleven instalado un tacógrafo analógico o digital no inteligente esto es todos los anteriores a junio de 2019 tendrán la obligatoriedad de instalar un tacógrafo inteligente de segunda generación antes de que finalice diciembre de 2024 y los vehículos que lleven actualmente instalado un tacógrafo inteligente de primera generación deberán sustituirlo por el de segunda generación antes de agosto de 2025 Red Mover patrocina esta sección Red Mover el renting inteligente Comprar un coche supone cada vez más una inversión importante de hecho la organización de consumidores y usuarios afirma que los automóviles nuevos con motor de combustión ahora cuestan un 40% más que hace 5 años una subida muy elevada y muy superior al IPC apuntan Debido a esto son muchos los que buscan nuevas alternativas a la compra tradicional de un vehículo nuevos servicios que se adaptan a las necesidades de los usuarios y que además de sostenibles pueden llegar a ser muy rentables y económicos El car sharing es la solución de movilidad que permite desplazarse con todas las comodidades y sin tener que pagar todos los costes adicionales que supone ser propietario de un coche En otras palabras es un servicio que permite alquilar coches por periodos de tiempo limitados a un precio por minuto cerrado y establecido por la propia compañía o empresa Es decir en estos únicamente se paga el tiempo que has empleado el vehículo lo que supone un gran ahorro De hecho por lo general las tarifas no suelen superar los 40 centimos por minuto Inaga patrocina esta sección Si tienes un coche diésel y salta un testigo con una botella vertiendo un líquido hacia abajo es el nivel de AdBlue que se va a agotar pronto Lo más normal es que aparezca el número de kilómetros que puede recorrer hasta que no quede más aditivo pero no es recomendable que se acabe ya que muchos coches tienen un sistema que impide su arranque si esto ocurre El AdBlue es un aditivo que está compuesto por agua osmotizada y urea en un 32,5% siendo la disolución resultante un líquido esencial para reducir las emisiones contaminantes de un motor diésel Ambos son componentes naturales pero provocan una reacción química capaz de convertir parte de los gases contaminantes en vapor de agua y nitrógeno De esta forma el tubo de escape pasa de expulsar las moléculas dañinas para la salud y el medio ambiente a otras totalmente inocuas El AdBlue es un líquido incoloro no inflamable ni tóxico que posibilita de esta forma a vehículos diésel cumplir la normativa europea de emisiones formando parte de la tecnología SCR o reducción selectiva catalítica aunque el coste medio que supone para un conductor mantener lleno su depósito con un AdBlue de calidad es de unos 30 euros anuales para un vehículo medio que realice unos 15.000 kilómetros pero en relación a otros gastos relacionados con el uso del vehículo como el propio combustible cambios de aceite o filtros revisiones estamos ante un gasto moderado que no requiere de grandes inversiones por parte de los conductores nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos enseguida con trial y una maravilla que se llama Lamborghini Revuelto tú sueñas con una familia nosotros con sitio para todos tú sueñas con llegar más lejos nosotros con la autonomía que necesitas tú sueñas con tenerlo todo nosotros con dártelo por muy poco nuevo Corando eMotion el sub 100% eléctrico totalmente equipado y más amplio de su categoría el eSub con el que soñarás mañana hoy San John Yuppersa Vigo tu concesionario oficial en Vigo la mejor selección de vehículos Hyundai para ti los tenemos todos y el coche que estás buscando también y además con un servicio postventa excelente con mecánica y todo lo que tu vehículo necesite Yuppersa Vigo en carretera de Camposancos número 6 Encuentra en Spoticar Vigo los mejores vehículos de ocasión revisados y en garantía Ofrecemos financiación y compra de tu antiguo vehículo Asistencia a las 24 horas Revisión incluida Vehículo de sustitución Posibilidad de cambio Reserva online Más de 500 vehículos en stock a tu disposición Diesel, gasolina, híbridos, enchufables y eléctricos, utilitarios Sub, berlinas, industriales Los tenemos todos Visítanos en Avenida de Madrid 193 en Vigo Con nuestra promo de verano alquilas tu trastero por un año y te llevas un mes gratis No esperes más Llama al 986-406-700 o infórmate en espaciogeo.com Gracias por ver el video VĒN